Que había buenos algunos vídeos Hola, bienvenidos de nuevo, una vez más Sigo aquí y yo sigo aquí Pues nada, me echo el juego y como me pongo Carlos me echa pues... Me echo y se cierra el directo voy a aprovechar, voy a hacer una pequeña pausa, voy al baño, ahora vengo te hecha Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya tenemos para tener buena espera. A ver este. Mira, este ha seguido macho. 3-8-9. Ya es mejor que el 3-7-9. Y tiene impronta y una mutación. Porque la acabo de improntar con el abrazo. A ver si te quieres quedar con el rosita para batalla. Pero también tiene razón. Los podemos pintar como nos dé la gana. Ala. ¿Qué me falta? Ah, claro, si es que le he echado todo a hacer cemento. Aquí habrá sobrado algo, espero, sí. Y veinticuatro de cemento. Vale, pues ya tengo una poción de esas, por si acaso. Yo iba a hacer algo, pero no me acuerdo. Bueno, ya va fácil. Vale. No, no, no. ¿Qué me falta? ¡Suscríbete! Vamos a adquirir el primer Tera. Este es un 389 que va a venir muy bien. La putada es que no tengo para cambiar de sexo. Porque tu Triceratops es un 482 y el mío es un 410. No, son hembras. Por eso de ahí, 434 y este era 405. Por eso digo la putada de no tener para hacer la poción de cambiar el sexo. ¡Suscríbete! 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 ¿Necesitas protección? ¿Cómo que no? Pues mi Terak 448 quita 400 y pico de daño. Hoy han salido gemelos 430 los dos machos de Tera. Solo reclamo uno, que voy a reclamar solo un Terak, a ver si te da tiempo de reclamar a ti el otro. ¡Suscríbete al canal! Y si voy yo a donde estás tú, le das a parar, vienes corriendo a la base para reclamarlo y le dices que no te siga y luego vuelves. Y yo defiendo el fuerte. No, es que es un 430 de Tera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! ¿Pero vas en dirección contraria? ¡Suscríbete al canal! 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 las megalanias ¿y tú tera? bueno, vamos a llevar estos para adelante y ahora vamos a por el si queres dejarlos aquí quietos ahí hay un tera 200 ahí adelante de salvaje 180 pero si yo lo he visto ahora por aquí aquí está tutela dando vueltas está atacando a una alumia es tan agresivo a ver si ahora que ya no tiene vale, ahora que ya no tiene nada que atacar vale, está bugueado con una piedra vale, pero sigue vivo vale, 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 vale Vale, ya estás llegando a la punta. Los Diplocaulus... Te sigue un... ¿pego más atrás? No... Sí... Y la Nuti la tienes aquí... Sí, está guay. Sí... Vale, puesto aquí... Ponlos en pasivos. Vale, quieta ahí. Que te voy a coger, te voy a llevar a mi base para que reclames el... Sí... Voy a ver la impronta de mi bicho. ¡Toma! Espera, no veo un improntado. El tuyo... Igual también te pide un abrazo. Pero tienes que pasar los cinco minutos de ver los reclames. Ya está un poquito medio crecidito. Venga, vamos a hacer un viaje rápido. Reclamas el Tera y te lleva el tuyo. ¿Vale? No sé. ¿Cuál quieres entonces? Quédate que los dos por si te matan a uno. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ahí está. Ya te sigue. Sí, te puedo ir A ver cómo era Pues no, no me dejes jugarte No lo sé En teoría se puede, ayer me cogiste con el dragón Sí, este mapa Esta configuración que no se tocó Pues no te puedo coger Ah, pero en Scorchers éramos tribu Vale Vale Es un 4,30 Vale, pues pedí al abrazo Ya está improntado Pero claro, por mí A ver, este macho ¿Dónde está? Esta es hembra El 4,30 ya es más Que mi macho Que era 4,19 Tú si quieres con tu macho Y la hembra que tengo aquí A ver qué te sale Necesito el fertilizante mejorado Y la hembra que tengo aquí No, 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 no Es un chico Y la hembra que tengo aquí No, no, no No, no No, no 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 Para hacerme el cambio de sexo. Sin problema. No puedo acceder a la Inway Station. No sé, he puesto techos. No puedo acceder a la Inway Station. No puedo acceder a la Inway Station. Esto está bogeadísimo. Sí, pero como luego he puesto un techo por encima para poner la forja y la herrería. Pues ya no me deja. No puedo acceder a la Inway Station. No puedo acceder a la Inway Station. No. 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 Vale, tengo todas mis estructuras buggeadas. Voy a tener que salir y volver a entrar. Así que... Vamos a finalizar el directo por hoy. Ha estado bien. Tres intentos. Ya sabéis, mapa nuevo. Mil fallos. Pero bueno, ha estado entretenido. Ha estado divertido. No muerto ni una sola vez. Yo solo muero y reprimo el caos. Así que nada mi gente, finalizamos aquí el show. Gracias por pasaros, por participar. Blablablablabla. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Gracias.